El día de hoy y gracias a la premio por el éxito que está teniendo la secta del sol gracias a su confianza les voy a enseñar un antiguo ritual haitiano que es muy bonito de realizar un amarre que te hará muy feliz a ti y a la persona con la cual decidirás estar entonces toma este premio con mucho cariño y te invito a realizarlo con esa persona que merezca una vida linda junto a ti para realizar este trabajo vamos a necesitar una cabeza de ajo si tú tienes una y le falta a algunos no te preocupes puedes realizarlo de igual forma también vas a usar un lápiz o marcador de color rojo y finalmente una hoja de papel de color blanco y lo primero que vas a realizar será que en la hoja de color blanco vas a escribir el nombre de la persona solo vas a escribir el nombre de ella en caso que tú no te sepas el nombre o no lo tengas completo pero si tienes la fotografía puedes pegarla en el centro de la hoja una vez lo tengas hecho vamos al siguiente paso los haitianos antiguamente usaban parte de su ADN en la sangre para sellar estas uniones nosotros vamos a hacer algo un poco más simple con el dedo pulgar de tu mano derecha vas a mojarlo con tu saliva es decir que vas a pasarlo por tu lengua luego vas a pasarlo por encima del nombre un total de 5 veces es decir primero vas a mojar tu dedo vas a pasarlo por encima del nombre vas a volver a mojar tu dedo y vas a volver a pasarlo por encima del nombre esto un total de 5 veces una vez tengamos esto completo vamos a utilizar el ajo este es el mejor canalizador de energías que existe es por eso su gran utilidad en el mundo de la magia entonces lo que vamos a hacer es super simple vas a poner el ajo en el centro de la hoja y vas a envolverlo totalmente es por eso que el tamaño del papel debes calcularlo antes de realizarlo ya que lo excepcional es que se cubra por completo ahora y como paso final vas a hacer algo que es totalmente indispensable y es que esto lo vas a enterrar en un sitio donde se va a quedar ahí por siempre puedes buscar un parque en el patio de tu casa puedes buscar cualquier sitio en donde tú lo puedas enterrar la idea es que se quede ahí por siempre sino el mayor tiempo posible en caso de que tengas solo un macetero está bien, puedes hacerlo ahí pero trata de que este se conserve allí por mucho tiempo el mayor que sea posible te lo vuelvo a repetir hazlo con mucho cariño y amor este es uno de mis trabajos favoritos te invito a realizarlo con responsabilidad y tú y yo nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!